Hola, el día de hoy vamos a revisar cuentos escogidos para nosotros por Julio Cortázar. Se trata de este libro, una selección de nueve relatos que Cortázar dice son inolvidables. No estoy muy seguro de cómo proceder en la revisión de este libro porque no es una obra íntegra, es más bien una compilación de cuentos, así que creo que les hablaré un poco de cada uno. El primer cuento se llama El puente sobre el río del búho y empieza con la imagen de una ejecución y el relato simplemente explica cómo llegamos hasta ahí y hay algo muy emocionante que pasa después. El autor es Ambrose Beers, él es hijo de una familia de agricultores y participó en la guerra de secesión estadounidense y de ahí el encanto de su relato. Luego hay un cuento de Borges, de Jorge Luis Borges del argentino y tiene un nombre extraño, espérensele. Tlón Urbis Urbac Tertius. Tlón Urbis Urbac Tertius nos cuenta la historia de un grupo de intelectuales que se distribuye por el mundo y empieza una enciclopedia sobre un mundo fantástico. Suena extraño pero realmente el relato es muy envolvente y vale la pena leerlo. Después está uno de mis dos cuentos favoritos en este libro, es Un recuerdo navideño de Truman Capote. Un cuento navideño narra la historia de un niño que se cría con su mejor amiga que tiene 67 años o algo por el estilo y juntos hacen muchas travesuras y preparan comida, interactúan con los vecinos y en un relato de lo más casual expresan lo más lindo de la amistad de la familia y bueno, ustedes se imaginarán qué pasa conforme pasan los años y Truman Capote creo que mágicamente logra transmitir todo lo importante de la vida en este pequeño cuento. Me dije a mí mismo que iba a hacer una lista de las cosas que me decían llorar cuando lea y un relato navideño es una de esas. No les voy a contar nada sobre conejos blancos porque les arruino el cuento, pero es un cuento bueno. Luego está el relato de la casa inundada. Un escritor se va a vivir con una señora que le paga las cuentas a condición de que lo acompañe en su casa, que está inundada. La señora tiene dinero, la inundó a propósito. Luego viene el cuento Éxtasis. En Éxtasis hay una protagonista que siempre está muy alegre y que encuentra muchos motivos para estarlo. Motivos simples como un peral, unos gatos y nosotros podemos vivir esa alegría a través de ella pero al mismo tiempo darnos cuenta de qué tan real es eso. Es real. Luego está Un sueño realizado, que es una obra sobre una chica que tuvo un sueño y quiere que se haga realidad. Entonces paga a algunos actores para revivir la escena. Y bueno, el final es bastante interesante, pero no se los voy a contar porque tienen que leer. Finalmente hay un relato de Edgar Allan Poe, William Wilson, en primera persona, como muchos de sus cuentos, donde juega bastante con la psique del personaje, que es algo que a los fans de Poe les gusta bastante. Y el último es un libro de... un cuento, perdón, de Leon Tolstoy, lo cual para mí me sorprendió. No sabía que había escrito relatos breves y se llama La muerte de Iván Illich. Y si saben contar y me han seguido el relato, este es el último cuento y por tanto mi segundo cuento favorito del libro. La muerte de Iván Illich relata no solo sus últimos años, sino que lo sigue un poquito desde el comienzo de su carrera. Y digamos que es extremadamente bueno en darte esa sensación de muerte que tienen las personas que ya están muy viejitas o las personas que tienen depresión. Es una de las razones por las cuales recomendaría el libro y es que te ayude a entender esa sensación de muerte que puede acompañar a las personas y cómo lidiar con ello. El libro finaliza con una nota biográfica sobre cada uno de los autores y también con una conferencia que Cortázar dio sobre los cuentos, ¿no? Y finalmente hay un análisis sobre aquellos que escogió Cortázar. Mi conclusión es que la gran mayoría de personas van a encontrar en este libro al menos un cuento que le guste y que realmente no vaya a olvidar jamás que fue precisamente lo que buscaba Cortázar cuando habló de esta selección de cuentos. También pueden explorar un poquito sus gustos, ya que si escogió estos cuentos que están principalmente escritos en primera persona y que tienen, digamos, un nexo entre lo real y lo irreal, pueden entrever también qué es lo que le encantaba a él. Y es, digamos, una manera también de poder aprender su estilo de escritura. Entonces, muy buen libro, lo recomiendo. No sé dónde conseguirlo porque lo compré de segunda mano y bastante barato. Pero si encuentran alguno de estos cuentos en otros libros, léanos y léanos. Y, bueno, eso es todo por hoy. Si les gusta, si no les gusta, comenten. Si quieren que revise algún libro o si tienen algo más que decir respecto a este, abajo en los comentarios. Y eso fue todo por hoy. Soy Andrés Delgado y nos vemos la próxima. Casi me olvido. Muchas de las piezas de arte que vieron acá son pinturas de mi hermana, Verónica Delgado. Así que pueden seguirla en su Instagram. Voy a dejar acá abajo el enlace. A lo mejor su página web. Sigan en su página web. Ya, ya lo dije. No me mates.